hola muy buen día estamos aquí en dólar general si tú eres principiante o quieres comenzar a ahorrar baja la aplicación de dólar general y puedes bajar las otras aplicaciones como crocker este walgreens walmart vandal y otras tiendas las tiendas que tú tengas entonces en tu estado mira en la aplicación de dólar general bajas tus cupones con estudios en el número de teléfono y te man y baja los cupones digitales como ahorita en este game están a 395 menos un cupón digital te va a quedar en 295 los es nuevos que están aquí cuestan 450 agarras 2 menos 3 te van a salir en 5 dólares y es para 60 lavadas ok aquí está el game 3.95 igual te sale 295 igual para el esnodo las toallitas aquí está mira dos por ocho dólares menos el cupón digital de 3 te va a quedar en 5 dólares también estaba el down me está en 450 menos un cupón 350 y los días sábados dólar general te da un cupón de 5 dólares cuando gastas 25 y aparte tenemos estos cupones digitales que nos mandas combinando esa oferta te sale súper muy bien tus compras ok y a veces con productos casi regalados eso está muy bien baja tus aplicaciones para que tú puedas ahorrar bien te voy a mostrar aquí el game está en 3 95 con el cupón digital de 1 te sale 2 95 aquí está en los otros 495 menos cupón digital 2 95 a veces te sale más baratos dependen las ofertas que vayan poniendo cada semana aquí está el jamón está en 2 por 8 igual menos un cupón digital de 3 te salen 5 dólares por 2 recuerden que el cupón digital sólo lo puedes usar una vez puedes hacer este varias cuentas con números diferentes de teléfono con el poder usar el número de tu esposo o tus hijos o si alguien te quiere este regalar su número de teléfono para que cuando todas las compras y lo puedas usar ahorita tenemos un cupón digital de 2 dólares para el chip donde te viene saliendo en 95 centavos son 13 de 3 cebolitas te sale en 95 centavos estás ocupando ahorita está muy bien estos de aquí son esencial hoyo que salen en 2 95 si te gustan de estos aquí está en otra oferta que donde gastas 20 te quitan 5 dólares para el año jamén en el proyecto está precio regular en 3 dólares no hay culpa ahorita para este digital no he mirado que tenga cupón digital el extra está en 4 50 menos el cupón digital de un dólar te queda en 3 50 veamos por aquí pero mire le vamos a ver estos de aquí son las toallitas de éstas para barrer no sólo hay un cupón digital cuando compras dos ahorita esto no nos sale muy bien comprarlos eso hay que esperar cuando pongan una buena oferta donde casi te salen este muy pero muy cómodos en estos que están bien grandotes los abundantes salen en 4 dólares siempre se queden todas sus tiendas chicos en cada tienda como en hb hay muchas muchas ofertas baja tu aplicación y vas a encontrar este muchísimas ofertas que te salen muy bien vamos aquí para el papel de baño donde aquí este esta oferta siempre ha estado y siempre creo que va a estar y ojalá que si no lo quiten donde gastas 15 dólares en productos viva scott cotonel clinic brand items te van a quitar 3 dólares puedes agarrar de estos que están en 5 dólares agarras tres paquetes te van a quitar 3 dólares solo vas a venir pagando como 12 y algo con ya las taxas en estos de aquí el cotonel perdón ya está dice ultra confort family roll a 5 o creo que había un cupón de cuando compras 2 de estos cotonel te quitaban 5 dólares pero es para los grandes no hay no 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 tienen aquí el papel grande y estaba muy bien eso fue el sábado pasado que salía muy bien la compra y comprabas 2 en estos no hay especial ahorita veamos aquí miren también está aquí las estas pueden llevar de esas servilletas pueden agarrar 3 te van a 3 dólares y ocupar servilletas también están los lados vivas pero son solamente de un rollo estaría muy bien si estuvieran también los paquetes así como esto veamos por aquí están estos de aquí dice mister clean multi super cleaner están a 3 dólares compras 2 y te sale en 5 dólares por 2 el fabuloso aquí está en 2 85 se ocupan fabuloso veamos que otro está el mister clean igual compras 2 te sale en 5 dólares esto de aquí gastas 20 y te ahorras 5 dólares bueno este creo que es todo por hoy voy a ver si hago una completa ahorita porque este no no veo muy bueno los cupones digitales pero vamos a ver si puedo hacer un reto de los 5 dólares que gracias por suscribirse a mi canal y sigan viendo mis otros vídeos que muchas gracias